esta es la batalla más épica nunca más jamás vista en el mundo ni en internet esto es lo que sus ojos 3 presenciarán nunca más lo volverán a ver estamos viendo una batalla por peleando por territorios aquí el macho alfa contra el otro macho alfa del lado norte y este lado sur entonces amigo que tú andas haciendo por aquí yo aquí ando patrullando marcando mi territorio como que tu territorio este es el mío este es más jajaja tú y cuántos más este es mío hoy y tú verás si me sigues dando lata te va a cargar el payaso jajaja quien se le va a cargar el payaso es a ti amigo así que toma 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 tú toma guau 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 no no estás mal ten 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 te voy a dar una pin una patada voladora y no toma y saben que ninguno los dos ganó a los dos se los va a llevar el payaso 15!! por qué porque me lo voy a comer jajaja 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 Gracias por ver el video.